En este mes de diciembre, pero arriba cesáneos señores y señores, así que la familia, todos los amigos y vamos bailando con las temitas, temitas que no pasan de moda y esto dicen así ¡Vamos! 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 ¡A ver dónde está la gente, a ver dónde está el grito de los borrachos! Ay, miren, arriba las manos Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, arriba Arriba las manos, palmas arriba Hey, 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 hey Eso, eso Que sepan sus ánimos, señores y señores Palmas arriba, palmas arriba Y sí, de esta manera Seguro volviendo para ustedes La policía de Perú Se cierro y sí La policía de Perú La policía de Perú La policía de Perú Se cierro y sí Sí, de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!